Muchísimas gracias. Gracias, Sarah. Gracias por traerles otra vez esta noche a los astronautas. Porque es galáctica esta noche. ¡Vamos! Que la espera era el fin. Me habría seguido en relación. Me habría helado por ti. Pero esta mañana, cuando la nieve llego, cubriendo la almohada no imaginé que era más profundo que la escarcha sobre tu piel. ¿Cómo has dejado pasar el frío dentro de ti? Has provocado un ciclo. Ha destrozado todos. Y ahora ya no hay lugar. Alguien que volver. Alguien que regresar. Si han entumecido mis dedos siglos. No puedo tocarte. No puedo impedir que vayas solo, mi amor. Tú no tienes miedo. Está en tu gloria. Es hecho de lleno. Un lleno arreco. De cada lágrima que sal. No te detendís. ¿Cómo has dejado pasar el frío dentro de mí? Has provocado el ciclo, no ha destrozado todo. Y ahora, ya no hay lugar, hay que volver, hay que querer regresar. Y ahora, ya no hay lugar, hay que volver, hay que volver, hay que volver, hay que volver. ¿Cómo has dejado pasar el frío dentro de mí? Has dejado pasar el frío dentro de mí. ¡Gracias!